¡Buenos días, chicas! Es martes 5 de noviembre y son las 10 menos cuarto de la mañana. Voy super pink, ¿vale? Y no me he peinado, porque voy a hacer fotos de cositas que he recibido y la protagonista soy yo, y el producto también. Así que... que nada, que voy a arreglarme el pelo ahí en el estudio con los productos y por eso voy sin peinar. Y voy como muy rosa, porque los productos sí son como muy tropicales y creo que ahora pues lo que le pega es el rosa, no los tonos otoñales, que es lo que pega. En fin, el lanzamiento de la marca, muy guay, ¿no? Pero no muy acertado con la época del año. Así que bueno, pues ya está. Pero los productos pintan muy bien. Y bueno, nada, que tengo que contaros cosas, porque ayer fue un día muy intenso. Ayer tuve sesión navideña, un montón de cosas guay. Creo que hace mucho viento, así que ahora seguimos hablando en el estudio. Que hoy se levanta el día. Bueno, chicas, ya estoy en el estudio. Estoy organizando un poco la mañana. Que quiero hacer muchas cosas hoy. Y nada, lo que os comentaba que... Que tuve ayer, ayer tuve sesión... O sea, ayer es que tuve muchas cosas, porque tenía que editar las fotos del jueves pasado. Bueno, que las terminé ayer, y por cierto, qué chulada. Tenéis que pasar por mi Instagram y ver a esa bebé, porque es preciosa. O sea, preciosísima. Y estoy enamorada de esa sesión. Han salido una foto chulísima. Y por la tarde tenía sesión navideña con la ganadora, el sorteo de Instagram también. Y bueno, la ganadora fue la mamá, pero realmente le hicimos fotos al peque. Y súper guay. Lo que pasa es que siempre me pongo muy nerviosa, pero no en plan... Tensa, sino... No sé, es como yo que sé. Es como cuando te gustan los deportes de riesgo que tienes ahí súper adrenalina, porque te encanta. Pues es una sensación así, ¿sabéis? Y entonces pues me pongo como muy... Muy intensa en sí misma yo, ¿no? O sea, bueno, pues eso. Y fue un día guay. Fue un día movido y fue guay. Y nada, hoy tengo también cositas que hacer. Porque tengo que subir fotos a las galerías privadas para que los papis seleccionen. Tengo fotos que hacer para lo que os he dicho antes. De aquí esta cara tan rosa. Y tengo que ver lo que voy a grabar definitivamente para el blog del Bullet Journal. Que quiero subirlo el viernes, hoy es martes. Así que bueno, pues tengo tal. Y mañana tengo un evento especial a las seis y media de la mañana, ¿vale? Porque lo estoy viendo aquí en mi Bullet Journal. Es a las seis de la mañana y es como que en el sitio donde estoy, la chica de recepción está como en una asociación de empresarios de Andalucía, ¿no? Y es como que me van a presentar en sociedad... Me hace gracia porque es como muy gánster, ¿no? Me van a presentar en sociedad... ¿Cómo sería? Empresaria, ¿no? En sociedad empresarial o algo así. Y es a las seis y media de la mañana. Porque claro, todos son empresarios y a las nueve, diez ya tienen que estar en su trabajo. Entonces, estos eventos que se hacen una vez al mes, los organizan a las seis y media de la mañana. Entonces, imaginaros... Seis y media mañana. Pero a las seis y media ya allí. Así que tengo que coger tarjetas, publicidad para llevarme todo eso. O sea, tengo una semana intensita esta semana. Y estoy organizando todo y viendo todo a ver cómo lo hago y demás. Así que nada, os voy a dejar. Voy a organizar el día y lo que me queda de semana y a trabajar a tope. Me hizo gracia... No sé si lo he leído esta mañana o ayer por la noche. En el vlog anterior, ¿no? Decía que soy un desastre y que no sabía si seguir grabando vlog o no. Obviamente yo voy a seguir grabando vlog. Porque unos días son desastrosos y otros días no lo son. Pero me hizo gracia porque me dice una chica... No, por favor, no dejes de grabar vlog. Que eres como mi amiga íntima que me falta aquí en mi vida de Madrid. Y me ha hecho gracia, ¿no? Porque digo, jolín, soy amiga íntima de gente que no conozco. Y eso es realmente mágico, ¿sabéis? Muy mágico. Así que bueno, que si yo os cuento mis tragedias, contadme también vosotros las vuestras. A ver si os conozco un poco más o no. ¿Vale? Mañana intensita de papeleos ordenalines. Papeleo informático. Sí, papeleo informático. Vale. Bueno, pues ya todo eso listo. Pero son las una menos veinte. O sea, no, menos veinte no. Son las una menos cuarto pasa. Y esta cara... O sea, me he visto en el móvil y soy una muñeca pepona. Soy una muñeca pepona. O sea, que la de recepción me ha parado y ahora me da vergüenza bajar, ¿vale? Con esta cara. Pero bueno, voy a ponerme a hacer las fotos que tengo en mente. Y me quito esto. Porque no quiero salir a la calle así. Estoy fea. Fea. No me gusta. Yo es que para empezar, los rosas no me los suelo poner. Y me he puesto por todos lados. Ojito. Mejillita. Labiecito. Por todos lados. Bueno, chicas. Estoy ya en casa. Son las dos y media. Para una vez que está cerrada. Bueno, estoy en el estudio haciendo fotitos chulis. Y mirad, mi pelo rizado. Me lo he rizado para las fotos. Y bueno, se me ha hecho tarde. Ah, vuelve a estar abierta. Y eso que voy a hacer la comida. Os voy a enseñar el menú de hoy. De mi menú Real Foodie. Que os dejo otra vez el enlace en la cajita de información. Porque me consta que os ha molado. Y lo habéis visto. Así que os lo vuelvo a dejar otra vez. Y os enseño el menú de hoy, ¿vale? Y el menú de esta semana, que hoy es martes. Es el desayuno. Fruta fresca. Pudín de remolacha. Que yo los desayuno, o sea, los obvio. Porque yo desayuno pan con café. Hoy en la comida toca la ensalada de arroz integral con pavo salteado. En la merienda, yogur con nueces, higos y centeno. Y en la cena, crema de lentejas, caballa en aceite de oliva. Yo lo que he hecho es que voy a hacer la cena para el almuerzo. Y el almuerzo. Para la cena. Porque, no sé, me parece que dos platos es mejor al mediodía que uno. Y nada, esto es todo. Esto tiene que estar bueno. Y así aprovecho. Y lo que hago de hecho de la crema de lentejas. Le saco un poco para Julia para cenar. Que esta últimamente, que vuelva a comer mejor. Y me pongo a cocinar. Que voy hoy un poco tarde para el almuerzo, chicas. Chicas, ya se está haciendo la lenteja. En el horno tengo... Bueno, realmente creo que tocaban sardinas, ¿no? O algo así. A mí las sardinas no me gustan. Entonces lo he sustituido por... Trucha, que me encanta, ¿vale? Y por acompañar la trucha y que no fuera solita en el plato. Voy a poner yemas de espárrago en vinagre. Que lo vi el otro día en Mercadona. Y me encantó. Bueno, me encantó. No lo he probado todavía. Pero el hecho de que estén como en vinagre. A mí me flipa el vinagre. Todas las cosas ácidas me encantan. Y los espárragos me gustan mucho. Entonces vi ahí como una combinación maravillosa. Pero ni siquiera miré si es un ultraprocesado bueno o malo. Así que lo vamos a ver juntas. Y juntos. Bueno, que me pensáis. Ultraprocesado sí. Ultraprocesado no. Bueno, malo. Se está abriendo la aplicación. Y aquí lo tenemos. Vamos a leer el código. Para que lo veáis. A ver. Lo habéis visto antes que yo. Y es un buen procesado. Mirad. Qué guay. Si le damos a ver producto. Nos sale aquí en los indicadores que está en alto en sal. Pero que es un buen procesado. Así que bien. Oye, qué guay eso de tener antojos de comida. Y que sean buenos. Porque se me podía haber antojado un paquete de patatas rufles. Y no. Se me han antojado unos espárraguitos. Unas yemas de espárrago. A la vinagreta. Por cierto. Ya me he quitado un poco de cantidad de rosa de la cara. Pero el labial se me ha quedado ahí como incrustado. Y eso que era como una especie de gloss rosita. Y ha desteñido un montón. Lo tengo de hace 1500 años. No sé si os acordáis unos jumbos de Wet n Wild que tenían en labios. Son como así de colorcito. Y tenían en labios. Pues que por cierto uno de ellos lo utilicé en mi boda. Imaginaros si hace tiempo. Pues los tengo yo todavía ahí. Y los uso. Y ya que estamos en la cocina. Y sí. Estoy moviendo los bociquitos. Porque he cogido ahí una nuez. Que me he encontrado. En la descensa. Bueno, me he encontrado ahí suerte a tirano. Había ahí un botecito de nueces. Me comí una. Pues eso. Lo que os decía. Que ya que estamos en la cocina. Y estamos viendo productos real food. Ultraprocesados. Si, no, tal. Comentaros que hay el marketing sabe mucho. Y por ejemplo. He hecho que a priori puede parecer un producto saludable. Snack and salad. Tonos verdes. Salón ensalada. Aquí se ve en la ventanita como cereales. Es un ultraprocesado. De los malos. Y lo vamos a ver en la web. Y yo lo compré. Ya es que lo voy a tirar. Porque esto caducó. El 20 del 5 del 2019. Y ahí sigue. Porque la verdad. No me moló. Y ya lo voy a tirar. A ver. A ver. A ver, Nuria. ¿Veis? Es un ultraprocesado. Y vamos a ver el porqué. Es los indicadores que tiene alto contenido en calorías y alto en sal. Y es un ultraprocesado. Eso es lo que os quería comentar. Vivimos, según Carlos Ríos. Yo no me he leído su libro. Pero lo sigo por las redes. Y he leído alguna cosita. Y vivimos en Matrix. ¿Vale? ¿Matrix qué es? Matrix es la sociedad que ha creado. O los hábitos que han creado. Las marcas de alimentación. Y en concreto. Las marcas de ultraprocesado. Y es decir. Es que te enmascaran productos. Que parecen a priori saludables. Pero no lo son. Como en este caso. ¿Vale? Tiene avena y trigo. Tostados con semillas para ensalada. Pero. Si te viene. Yo que por ejemplo. Es algo que no sé leer la información nutricional. No sé leerla. Sé hacer fotos. Pero no sé interpretar una tabla nutricional. Sé que por ejemplo. Desde que estoy aquí metida en el Real Food. Los productos que por cada 100 gramos. Tienen más azúcar de 5 gramos. No son buenos procesados. Este por ejemplo. En azúcares. Tiene por cada 100. 7,9. Mirad. ¿Veis? 7,9. Entonces ya es un pasote. 5 es el límite. Y 7 ya. 7,9. Que ya casi 8. Es un pasote. Entonces. Tened cuidado. Si no. Si os pasa como a mí. Que no sabéis interpretar la tabla nutricional. Pues lo que hacéis. Es que os descargáis. Esta aplicación. Que es de Carlos Ríos. De. La. Pimientito ese. Y es la que estamos utilizando ahora. Para ver si es un buen procesado o no. Y aparte de escanear. Que es aquí el botoncito. Para escanear los productos. ¿Ves? Que le das ahí. Y te sale la. El escaneo. Está la parte de comunidad. Donde puedes preguntar. A otros. Real fooders. Por preguntas. Está. En categorías. ¿Vale? Y. Puedes hacer un seguimiento. De tu comida. Aquí en seguimiento. Poner las cosas que comes. Y demás. Yo eso no lo llevo. Porque entonces estaría todo el día. Metiendo aquí cosas. Y no viviría mi vida. Yo. Ya sabéis. Estoy suscrita a my real food. Perdón. A mi menú real food. Y. Como normalmente. La mayoría de las cosas que como. Son real food. Otras no. Otras. Si me encanta comerme una napolitana. Esta tarde. Me la voy a comer. Veréis. Pero no es que yo. Todas las tardes. Me como una napolitana. También entenderme. Eso no. Pero si yo un día. En concreto. Me apetece. Me la voy a comer. Está claro. Y de hecho. El real food. No te prohíbe. No te prohíbe. Imperiosamente. Que te la comas. Tienes un 10%. Para salirte del tiesto. Bueno chicas. Son las 4 y 5. Casi 10 de la tarde. Y antes de pasar por. El estudio. Voy a ir a recoger mi coche. Que como sabéis. Hace poco. Me dieron. Y me lo tenían que arreglar. Y ya por fin. Está arreglado. Bien. Porque eso. Mañana me hace falta. Para ir al evento. De este. De presentación. En sociedad. Ya lo he contado. A ver. Porque a las 6 y media de la mañana. Hay que estar allí. Con lo mal que me siento. A mi madrugada. A mi madrugada. Se pasa. Se pasa dos veces por lo mismo. Bueno. Que eso. Que estoy aquí. Haciendo fotos y demás. Y deciros que el coche. Se ha quedado. Precioso. Están como nuevos. Y. Y nada. Que estoy aquí con la. Es que. Como no sé si os lo he contado o no. Pues nada. Que me llegó un paquetito. De las. De los champúes en seco. De Urban Care. Que van a salir a la venta. En Primor. Pronto. Si no están ya. ¿Vale? Me encanta. Esta marca. La he probado. De hecho. Para hacerme las fotos. Y. Tengo que deciros. Que me gusta mucho. Porque los. Se caracterizan. Como ya estáis viendo. Por un pacallí. Súper llamativo. Que te deja ver. Que huele muy bien. Por ejemplo. Este es Cherry Berry. Este es. Fresh and Tasty. Que mirad. Que pacallín. Tan chulo. Luego tenemos. El de. Go Nut. With Coconut. Que huele a coco. Que te mueres. Este. Que es. El que a mí no me gusta. Porque es muy dulce. Que es. Believe in Magic. Y por último. El Tropical Paradise Jungle. Y deciros. Que eso. Que tienen unos olores. Buenísimos. Pero no son súper intensos. De hecho. Empalagosos. Que cuando llevas un rato. Ya estás agobiado. Por lo menos a mí me pasa. Con los olores dulces. Como sean muy intensos. A mí me entra fatiga. Muy pronto. Y entonces. Bueno. Fatiga es. Que tendrán ganas. Que se te revuelve el estómaco. Que tendrán ganas de vomitar. Es que sé que en algunos sitios. Tener fatiga. Es vergüenza. Y aquí por ejemplo. Yo por ejemplo. En ronda de toda la vida de Dios. Tener fatiga. Es que se te revuelve el estómago. Y quieres vomitar. Pero en otros sitios. Se confunde. Entonces no es que me dé vergüenza. ¿Sabéis? Sino que. Que me da. Que me revuelve el estómago. Y. Me gustan todos. Y el que menos. Porque a pesar de que son suaves. Este es un poquito más intenso. Y entonces no me mola tanto. Pero los demás. Me gustan muchísimo. Este de coco. Esto es una maravilla. ¿Vale? Una maravilla. Y. Y estoy haciéndole fotitos. Para mis redes. Y hoy pues me he rizado el pelo y todo. Como ya os he comentado antes. Para hacer unas fotos chulas chulas. Que las he hecho. Pero todavía no las he pasado ordenado. Y me falta la foto de producto producto. O sea. Donde yo no salgo. Y nada. Pues aquí echando la tarde en estas cosas. Y. Ah. Y lo que he comentado por. Story. Que ya por eso digo que no sé dónde estoy. Si en Instagram. Si en los blogs. O en dónde estoy. Había cogido el móvil. Para. Recordar. Yo creo que lo digo muchas veces. Pero a lo mejor no son las suficientes. Es que me preguntáis mucho por. Para reservar. Cita para las sesiones newborn. Y es como. Bueno. Pues ya te diré. Y. Resulta que al final. Cuando me preguntáis. El bebé tiene un mes y medio. Y. Como que lo tenéis un poco a largo plazo. Deciros. Que las sesiones newborn. Tal. Newborn. Tal. Y como la conocéis. O sea. Esas fotos de bebé que están así. Así. Eh. Se hacen entre el quinto. Y el quince día de haber nacido. ¿Vale? Entonces. Si el bebé tiene un mes y medio. Ya. Esa sesión no se puede hacer. Podemos hacer. Algo parecido. Que. Tampoco. Yo lo recomiendo. Yo. Si la de newborn. No se la habéis hecho. Yo ya me esperaría. Que el bebé se sentara. O hacerle la del año. Pero ya. Eh. La sesión newborn. No se puede hacer. Porque. El bebé. Ya no tiene el mismo sueño. No podemos trabajar con el bien. Eh. Se despertaría muchísimo. No aguantaría las posturas. En cuanto a que hay que manejarlo. Se despertaría muy fácilmente. La flexibilidad. Con la que nace un bebé. Eh. Que está todo el día. Súper plegado. ¿No? Para que me entendáis. En la barriguita de su madre. En la barriguita de su mamí. Eh. Se pierde muy pronto. Por eso. Al mes. Ya prácticamente. No tiene ni esa flexibilidad. Ni el sueño. Para trabajar bien. Ni nada. Entonces. Pues yo os digo. Si estáis interesados. O tenéis claro. Que queréis. Hacerle a vuestro bebé. Una sesión newborn. Yo os recomiendo. Que. Reservéis. Cita. Un mes antes. De que el bebé nazca. Y una vez que haya nacido. Con que me mandéis un whatsapp. Que me digáis. Nuria. El bebé. Ya está aquí. Pues yo. Miro mi agenda. Y les digo. Vale. Para tal día. Os viene bien. Tal. Sí. ¿No? Y. Y os aseguráis la sesión. Porque luego. Pasa lo que pasa. Que el bebé. Tiene ya un mes y medio. Y os habéis quedado. Sin esa sesión. Tan chula. Como me pasó a mí con Julia. Que me quedé sin ella. Pero bueno. Le hice la del año. Y es. Y la tengo. Ahí atesorada. Como si fueran lingotes de oro. La verdad. Y bueno. Y ya. Desde que monté el estudio. Pues ella es mi protagonista. Mi musa. Y tengo fotos de ella. De todas las posturas. De todos los escenarios. Que se me antojan. Entonces eso. Pues ya está. Simplemente quería recordaros. Esa información. Que es muy importante. Porque al final. Mucha gente. Se queda sin. Sin ese tipo de fotos. Porque no saben. Que se hace. Tan pronto. Entonces bueno. Para que lo sepáis. ¿Vale? Si os digo. Que. Ayer. No cerré el blog. Queriendo. Porque. Os iba a contar. Lo de hoy. De. El evento. De las seis y media. De la mañana. ¿Os lo creéis? No cuela. ¿No? Vale. Bueno. Pues sí. Esta es. La blogger desastre. La que. Se le olvida. Cerrar los blogs. Y los cierra. Al día siguiente. Esa. Es bichito with love. Ay señoras y señores. Digo desde las. Cinco de la mañana. En andas. Son ahora mismo las. Diez y media. Que acabo de llegar al estudio. Y he estado en el sitio. Este. No sé si habrá alguna. Que lo conozca. Se llama. BNI. Y es como. Una reunión. Que hacen. Semanalmente. Esta. Persona. Es como. Una. Organización. De. Empresarios. O algo así. O asociación. Asociación. No. Y. BNI. De empresarios. Y. Es como. Una red de contacto. Son como. Grupos. Empresarios. Donde. Es que. A mí. Aquello. Me ha resultado. Como si fuera. Las páginas amarillas. Antiguas. Pero. En versión. Personas. Sabéis. Era como. Que todo el mundo. Hablaba de su negocio. En. Muy pocos minutos. Y era como. Mucha gente. Y entonces. Gracias a eso. Pues. Se conocían unos a otros. Y se iban como. Ofreciendo trabajo. Uno a otro. Y contactos. Y demás. En realidad. Me ha gustado. Pero. Es. Como. Muy americano. Sí que es verdad. Que me ha llamado mucho la atención. Lo estrictos que son con los tiempos. Es decir. Tienes un minuto. Y si en ese minuto. No has terminado de contar tu vida. Pasamos al siguiente. Habértelo pensado bien. Lo que ibas a decir. Y luego. A la. O sea. Empieza a las seis y media. Termina a las ocho y media. Y. Hay. Y hay una cosa que. Al final. Casi ya al final. Cada una de esas personas. Decían. O daban gracias. Por. Los negocios cerrados. Entre ellos. Y decían. Lo que habían cobrado. Que eso a mí. Yo no sé. Y. Luego también. Decían. Si tenían. Una nueva referencia. Para alguien. De por allí. Y. Si. Tú tenías algo que decir. Todos decían. Buen trabajo. Así como en alto. No hay. Todos a una. Buen trabajo. Y. Cuando no tenías. Nada que. Agradecer. O no había cerrado. Ningún negocio. Eh. Nadie decía nada. Y. Y la persona. Que se nombraba. Pues decía. Nada que compartir. Esta semana. O. Nada. Que compartir. Y. La semana que viene. Más y mejor. Si. La semana que viene. Más y mejor. Era como. No tengo estado en nada. Pero. La que viene. Esperemos que mejor. O sea. Ha sido. Ha sido interesante. Porque yo no conocía. Ese tipo de reuniones. Y la verdad. Es que bueno. He dado yo. Mis tarjetillas. Mis cosas. Me compré un tarjetero. Porque. Me han dado. Mucho. Muchas tarjetitas. Y. Y bueno. Pues quiero tener. Esos contactos. Que siempre. Pueden ser. Negocios potenciales. He conocido a gente. La verdad. Pero para mí. Eso es muy intenso. Porque yo cuando voy. A esos sitios. Obviamente. Pues doy lo mejor de mí. Y entonces. Yo estoy como. Un poco tensa. Porque yo no estoy acostumbrada. Y más. En un sitio. Donde hay tanta gente. Que todo el mundo. Está hablando. Y yo no conozco a nadie. Es como. ¿Dónde voy? Pero bueno. La verdad. Es que la chica. Que me había invitado. Que es la que está aquí. En recepción. Súper amable. Me ha. Me ha. Incorporado en grupos. Y demás. Y la verdad. Es que súper bien. He desayunado yo. Mi bollito de jamón. Con queso. Mi cafelito. Pero. Me voy a hacer otro. Porque yo estoy. Empanaísima. Pero empanaísima. Empanaísima. Y nada. Y eso ha sido todo. Así que bueno. Ayer no cerré el blog. Porque fui muy lista. Y dije. Bueno. Como mañana tengo que editar. Y no me lleve la cámara. Entonces. Bueno. Pues ya he aprovechado. Y os he contado mi experiencia. Que llevo desde las 5 de la mañana. Dando vuelta. Y. Por si os lo preguntáis. Julia. Le ha tenido que despertar el padre. A las 8 y media. Y ya la. La he vestido. La he dado al desayuno. Y se la lleva a la guardia. Y todo perfecto. Así que. Por un lado. Que sepáis. Que en casa. Llevamos el tema de la conciliación. Bastante bien. También es verdad. Que tenemos muchas. Posibilidades. Entre uno y otro. La verdad es que. Paco y yo nos compenetramos. Súper bien. A la hora de organizar la casa. Y. Y súper bien. Y bueno. No me voy a enrollar más. Porque. Tengo cosas que hacer. Y voy a bajar. Lo primero. A por un. Coffees. Porque yo necesito. Levantar este ánimo. Mañanero. Que solo son. Las 10 de la mañana. No. Solo. Chicas. Y chicos. Que nos vemos pronto. Con un poco más. Un poco mejor. Chao.